Imagínate que cuando yo fui al concurso de Colombia, puedes representar a mi ciudad, a mi departamento, nunca me la esperé, siempre me habían dicho que fuera, que fuera, que fuera, nunca tuve la pose de reina, siempre todo el tiempo, ya sabes que se tiene que, o sea, todo perfecto, la sentada, la comida, la... Yo era más así alborotada, como buena costeña, y efectivamente, al final, un gran amigo, que ya fue el que me llamó y me dijo que quería que yo hiciera una película, él fue el que me dijo a mí, gracias a Dios no quedaste, porque si no, no hubiera podido hacer mi película, y ahí arrancó mi carrera en los medios de televisión, primero actuando y después presentando. ¿Y realmente descubriste en ese momento que eso era lo que querías hacer? Sí, yo estaba estudiando odontología, yo empecé, yo hice siete semestres de odontología, y como que siempre el tema del modelaje, me llamaban a hacer muchos comerciales de televisión, hacía pasarelas, fotos, y como que siempre estuvo ahí eso que me gustaba, pero nunca pensé que iba a actuar ni nada de eso. Cuando llego a este concurso, es por primera vez me enfrento a una cámara, a periodistas, a luces, a toda esta exposición mediática, y de ahí saltan muchas oportunidades, o las tomas o las dejas, y ahí fue cuando dije, ok, vamos a probar, y de ahí se me abrió un panorama y un mundo que yo realmente nunca me lo imaginé, y hoy en día digo, gracias a Dios, eso pasó. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.